El saqueo del conjunto completo de mi trabajo intelectual, ironías, críticas, reclamos justificados, en manos de un montón de personajes que no tienen ni justificación, ni posicionamiento social que les garantice la coherencia. Y analizado por nadie además, analizado por nadie. Los grandes analistas que evaden todo análisis, ¿no? No existen más los análisis, existen los intereses, nada más. Son todos como Inglaterra. No tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Y lo que los ordena es eso. Bajo esa lógica, no existen pueblos, sino bancos. Por esa lógica, difícilmente le vayan a torcer el brazo a los bancos.